Es increíble y agradezco muchísimo la posibilidad que la vida me da para estar en compañía de uno de los artistas que más admiré en mi vida. Crecí con él, lo vi en todas sus facetas y es un ejemplo a seguir porque creo que el arte es todo. Él es productor, artista, actor, es compositor, sí, también es escritor, es pintor. Por Dios, saben, yo creo que si alguien transpira arte es él, con nosotros, Mauricio Castillo. Mauricio Castillo, mejor conocido artísticamente como El Peloy, es un actor, humorista, comediante, animador, director, escritor, guionista, presentador, locutor, productor y pintor mexicano. Mauricio Castillo fue una pieza fundamental para el éxito de Otro Rollo, detrás y delante de cámaras. ¡Pégale bien! ¡Hijo! ¡Toma de un orgánico! ¡Lárgate! Ya, 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 cálmate, ¿ya vas a entrar al aire? ¿Ya? Ya, vamos al aire, güey. Ya, acá atrás. Este es su flash, flash, flash. Flash informativo al estilo inigualable de Adal Ramones y Mauricio Castillo. Flash informativo. ¡Ay, güey! ¿Quién nos recuerda el flash informativo? Este pelón esconde ahí entre sus ropas unos calzones derrapados y firmados por Alejandro Sánchez. ¡Búsquenle, búsquenle! ¡Búsquenle, búsquenle! ¡Ahí nos vemos! ¡Ahí nos vemos, Peloy! ¡Nos vemos! ¡Híjole a la torre! ¡Aquilio! Mauricio Castillo realizó el doblaje de la voz de Frankenstein en la película Hotel Transilvania en 2012. Creo que este personaje físicamente se parece más a Kevin James que a mí, definitivamente. Claro, sí, de acuerdo. De hecho, diría, perdón, en mi caso, que Kevin James le hace la voz más delgada y yo lo hago más como gruecesilla al personaje porque yo así lo siento como más grandote, ¿no? Claro. Y para conocer más de este multifacético invitado, Mauricio Castillo, te invitamos a acompañarnos en el siguiente bloque. Mauricio Castillo, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por la descripción. Pero es que es cierto. Sobrada, pero... No, no sobrada. Pero siempre se agradece. Se hiciste todo. Sí, pues sí, claro. Pues hay que sobrevivir. No, bueno, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptarnos. No, gracias a ustedes por la... Tienes un lugar magnífico. Muchas gracias, es su casa. Muchas gracias. Como decimos en México. Sí. No como dicen los gringos que decimos. Sí. No, como decimos. Los gringos dicen que decimos, este, mi casa es su casa, pero nunca nos decimos los mexicanos realmente. Sí, no. Lo que decimos es, esta es tu casa, eso sí. Ah, ya. Aquí es tu casa, ¿no? Claro. Yo te estaba siguiendo en Twitter y todo, y este último tiempo te viste posteando mucho de los rostros que te identifican en el pasar de los años. Así es. ¿No? Así es. Y estoy viendo varios acá, o sea, tú... Sí, algunos, no todos. Muchas cosas están todavía sin embarcar, están guardadas, o muchas cosas están en otros lugares. Aquí hay algo, pero realmente no hay todo. Lo que pasa es que mi primera carrera es la pintura. Entonces, pues yo la descubrí de muy pequeño, mis papás me apoyaron siempre. Desde los ocho años empecé a dibujar y a pintar y demás. Entonces, cuando entré a la escuela de arte fue en el 79, tenía 19 años. Y seguramente lo decías por eso, porque apareció, subí por ahí un autorretrato. Sí. De cuando tenía 19, que fue en 1979, este autorretrato se quedó en casa de mis papás. Y estuvo ahí 40, más de 40 años, hasta que fallecieron, ¿no? Y cuando fallecieron, muchas cosas regresaron a mí, ¿no? Entré hacia ese autorretrato. Porque obviamente estaban en casa de mis papás, eran de mis papás, esos dibujos y demás. Entonces, tenía muchos años de que no lo veía. Bueno, sí lo veía porque estaba en casa de mis papás, digamos. Claro, pero no lo tomabas, digamos, tal vez. Sí, y ahora como en Instagram y en Twitter, como dices, de repente subo las cosas, ¿qué hago? Y decidí, haz de cuenta, hacer como un recuentillo ahí de algunos autorretratos que me hice. Incluso creo que hay autorretratos anteriores a ese. Subí algunos casi como en el proceso del tiempo, que en lugar de fotografía son dibujos que me hice a mí mismo, ¿no? Y es curioso ver el proceso, ¿no? Pero también el proceso autocrítico, porque el pintor, el artista plástico, es muy, pero muy polémico consigo mismo. O sea, saca mucho las cosas del interior y tú te reflejabas, o tú no eras una foto, ¿no? De hecho, un amigo que alguna vez escribió una especie de crónica de lo que decía yo como pintor, como una etapa de artista plástico, decía que mis autorretratos eran como un diario, pero dibujado, ¿no? En lugar de ser escrito, estaba dibujado. En donde, claro, en muchos de ellos se lee, ¿cómo se llama? La manera en la... cómo me sentía, digamos, en esos momentos. Claro, y cómo pensabas también. Cómo pensaba y cómo me sentía y también plásticamente por dónde iba yo, ¿no? Claro. Lo que hago es muchísimo más figurativo. Antes era mucho más abstracto. Sí. Pero ahora... Antes era demasiado intenso, ¿no? Y ahora soy mucho más alegre. Más alegre. Y vi eso, ¿no? Porque se ven las etapas, ¿no? Sí, hay unos autorretratos muy feos, o sea. Hay unos autorretratos donde me sentía yo muy mal y me clavaba yo, como decimos aquí en México, ¿no? Me clavaba yo en la textura, muy cañón. Sí, ¿no? Luego vi unos donde seguramente su época de rebelde, ¿no? Bueno, bueno, es que tenía pelo, ¿no? Tenía pelo, entonces, tenía pelo y largo, ¿no? Y largo, sí. Sí, entonces, sí, claro que sí. Sí fui hippie, de hecho, sí, claro. Yo lo noté. No, bueno, o sea, sí, claro, o sea, yo digo, yo, queridos amigos, quienes no lo sepan, pero seguramente algunos sí, estoy a meses de cumplir 60. Entonces, la verdad, no me quejo, me ha tocado vivir intensamente y agradezco todo lo que me ha pasado. Y además, vivo muy bien, soy muy feliz, vivo con mi familia, vivo con mi mujer, con mis dos hijos. He hecho todo lo que he querido hacer, ¿no? Entonces, eso es muy satisfactorio. Cuando estaba yo en la escuela, en arquitectura, primero subí de arquitectura, luego me salí y me metí a pintura. Pues, fue en los 70s. Totalmente, tenías que ser, o sea, siempre las caías. Entonces, iba yo a la escuela de pintura, iba yo de mezclilla, ¿no? Con mis pantalones acampanados y usaba el pelo largo y, bueno, lo tenía. La bolsita. Había que, y morral. Morral, sí. Y morral, ¿no? Con mis suteles, mis lápices y demás. Entonces, sí, sí fui hippie. Claro, después, conforme fueron pasando los años, empecé a trabajar y todo, pues, digo, uno cambia. Uno cambia, ¿no? Y es lindo ver eso en los autorretratos. Y tú también te dices, wow, cómo pasó el tiempo y cómo uno ve. Y es ahí donde notas que el arte estaba en ti. ¿Cuándo comienzas a diversificarte, no? Antes. Más antes. Sí, fíjate que es curioso, pero yo, en los últimos años, meses, en los años recientes, he dicho que yo soy más pintor que actor o todo lo demás que dijiste, ¿no? Que sí he hecho y que me ha gustado hacer y demás. Pero yo soy más pintor que cualquier otra cosa. Sin embargo, yo, a pesar de que empecé a dibujar de muy chiquito, mi vida como actor, yo también muy joven, yo me trepé un escenario a los 14 años. Un escenario de teatro. Entonces, en una obra de teatro formal, digamos. O sea, formal. Era teatro estudiantil, pero una obra de teatro formal. Es decir, no era ningún espectáculo de kinder, de esas cosas que son demasiado escolares. Sí, sí, sí. Aunque sea teatro amateur, porque era escolar, sí, todo muy en serio, digamos, el asunto de prepararse un escenario, aprender su papel, recibir las indicaciones de un director y montar una producción. Lo hice a los 14 y me produjo daño cerebral. O sea, ¿esto qué significa? O sea, que ya no me pude bajar del escenario. O sea, esta sensación de estar, del estrés y la adrenalina, de estar a punto de salir de escena y demás, no se te quita jamás. Entonces, te voy a decir algo que te va a gustar, porque tiene que ver con las dos cosas. Mi hermano mayor, mi hermano más grande, él es actor, ¿no? Entonces, yo realmente soy actor por él. Cuando yo lo vi en el escenario, a mí me encantó esta cosa de estar y verlo, ¿no? Y era muy padre. Cuando él y su grupo de teatro, que en ese entonces estaba en la prepa, montaron una obra de teatro sobre Frida Kahlo. Ya. Preguntaron, oigan, ¿qué hacemos para los cuadros de Frida Kahlo, que tienen que estar en el estudio de Diego Rivera y de Frida, para la obra de teatro? En aquella época, como comprenderás, no era tan fácil como decir, bueno, pues tomamos una foto, imprimimos y la montamos, ¿no? Claro, no, para nada. Entonces, mi hermano Javier dijo, mi hermano chico, a él le gusta pintar y le gusta dibujar, vamos a preguntarle a ver si se los quiere echar. Entonces, a mí me dijeron, le dije, por supuesto que sí. Dije, nada más cómprame las telas y los bastidores y yo me encargo. Entonces, yo tenía libros de Frida que teníamos en casa y demás. Entonces, abrí libros, me fui al museo, a la Casa Azul, hice unos ensayos y demás y me eché los cuadros. Los pinté, entonces me pinté las famosas sandías de Viva la Vida, pinté autorretratos de Frida, algunos dibujos de Frida que se pusieron en la obra. ¡Wow! Entonces, lo que sucedió es que se veían espectaculares porque eran reales, eran cuadros. Eran cuadros reales. Entonces, estaban muy sorprendidos. Entonces, yo fui la mascotita del grupo, del grupo de teatro. Entonces, fui muy querido ahí. Y un día, en una de las funciones, uno de los actores no llegó, que era un papel chiquitito, que era el papel del estudiante. Era un estudiante que entraba a la escena a tirarle piedras. Eso sucede en la realidad, a tirarle piedras a Diego Rivera, porque lo acusaban de ser comunista. Era comunista. Entonces, era un joven cristiano, digamos. Era un joven que entraron a mancharle a alguno de los murales que estaba pintando a la prepa uno. Y el papel era muy sencillo. Tenías que entrar y gritarle groserías y salirte y ya. Bueno, pues fue suficiente. Cuando yo tuve que hacer eso y entrar a escena y hacer esta cosa, ya me dañé cerebralmente. Estaba yo en tercero de secundaria. Cuando entré a la prepa, lo primero que hice fue escribirme en el taller de teatro. Entonces, yo estaba parado en un escenario desde muy chiquito, desde los 14, luego a los 15. Luego, a los 16, debuté en teatro profesional. Y a los 17, 18, 19, ya estaba yo trabajando en el teatro profesional, donde recibía yo dinero por estar arriba del escenario. Y luego ya te profesionalizaste o intentaste con la pintura. No, lo que pasa es que luego entré a la escuela de pintura. O sea, pero entré a la escuela de pintura a los 19. Y a los 19 yo ya, sí, claro, yo ya era actor cuando entré a la escuela de pintura. Aunque sabía que mi llamado era la pintura, ¿no? Qué imprescindible. La verdad, no me quejo porque en las dos me dio bien. No es que sea yo muy exitoso como pintor, porque es lo que menos he hecho. Me gusta lo que pinto, pinto y regularmente vendo. Ahora estoy pintando más, ¿no? Sí. Entonces, no me quejo porque yo siempre busqué esto, ¿no? Lo de la televisión y lo del teatro. Entonces, yo desde chavito, desde niño, siempre soñé con estar en la televisión. Ese fue mi sueño. Sueño total. Pero lo compré muy rápido, ¿no? Y eso, bueno, cortando, esto es hermoso, ¿no? Hermoso que tu talento debutó semanas antes que tú. Sí. ¿No? O sea, tus cuadros debutaron antes y luego tú. Exactamente. Qué hermoso. Exacto. Es como decir... Yo nunca lo había pensado, pero los cuadros debutaron antes que yo. Sí, claro. Es cierto. Es increíble. Claro, y entonces así él decía, los cuadros hizo Mauricio Castillo, que es el... Entonces ya... Y luego fue el muchacho... Sí, claro, claro. Claro, claro. Pero entonces entré a la Escuela de Pintura, hice la carrera, estudié cinco años, salí en el 85, más o menos. Pero, ¿y cómo? ¿Y qué pasó con ya el teatro profesional? ¿Ya de muy chico debutas a los 16? A los 16 hicimos la primera obra en teatro profesional en una apuesta que hicimos ahí en el Teatro de Tantelolco, que se llamaba Antonio Caso, que afortunadamente no se cayó en el 85. Yo doy demasiada información. No, me encanta. No, buenísimo. Entonces, este, hicimos, montamos una comedia con nuestro maestro, que es Gonzalo Correa, que él aprendí todo lo que yo sé de teatro. Entonces, montamos esta comedia y se cobraron los boletos. En ese momento dijimos, esto es teatro profesional. Claro. Cuando la gente paga por ir a verte y cuando te pagan lo que sea, lo que se recaude, ya eres teatro profesional. Después yo debuté con él en el Teatro de la Ciudad con el Tenorio, con el maestro Gonzalo. Entonces, eso ya sí era, ya eran ligas mayores, porque el Teatro de la Ciudad es bellísimo y él hace una apuesta del Tenorio Clásico muy linda, ¿no? Que hizo durante 50 años. Wow. Y entonces ahí ya era otra cosa, porque entonces ves esta cosa llena, ¿no? Que es enorme, ya con el vestuario y todo, y salir y decir lo que dice el papel. Y ya, no hubo remedio, ¿no? Entonces, de ahí para adelante, sí. Entonces, yo entré a la televisión en el 79. ¿Cómo? ¿Cómo entras? ¿Te llaman por el teatro? No, fíjate que nos habló un amigo que hacía muñecos, hacía Muppets. Ya. Entonces, me dijo, voy a ir a hacer una audición para un programa, para Televisa, para... de un programa musical. Entonces, dito que me echen la mano para mover los muñecos, porque ya lo conocíamos. Yo le dije que sí. Entonces, fuimos y nos quedamos y entré a trabajar en la televisión. ¿Cómo moviendo? Como mopetero, moviendo muñecos. Moviendo muñecos. Oye, mire, ¿qué queremos decir? ¿Poniendo la voz todavía no? Sí, no, la voz todavía no. Todavía no. Pero en ese entonces, Fernando Luján, que en paz descanse, se murió hace un par de meses, nos dio la oportunidad de salir primero como extras en los sketches que hacían para el programa fantástico, que conducía Alberto Vázquez y Fernando Luján y Lila Deneken. Y después, nos dio la oportunidad de hacer pequeños papeles en los sketches. Ah, ya. De policía, de mesero, no sé qué, pero ya hablábamos, ¿no? Claro, claro. Y ya solo pasaban. Sí, claro, pasábamos. Pero luego, ya decíamos palabras, ¿no? Ya era un mesero que nos ponía el apuntado y todo. Pues ya daño cerebral completo. Ahí ya, otro, otro total. Si no, ya nos jodieron la vida. O sea, porque ya no te podías escapar, ¿no? Ya. Y de ahí para el real. Entonces, ahí empezamos al año siguiente. Ese, solo cosas para niños. En la televisión de la República Mexicana, este, con Pepito. ¿Cómo te sentías en ese mundo? O sea, era maravilloso. No, ya, me sentíos feliz. Totalmente. Inversamente feliz. O sea, yo ya, este, realmente, este, estaba yo en mi medio, ¿no? Sí, totalmente. Estaba yo encantado. Era algo que, lo que yo siempre había soñado. Mis sueños de niño eran muy, eran muy claros. Pero yo creo que eran tan específicos que les faltó como amplitud, ¿no? Ya. O sea, porque yo de niño soñabas con salir en la tele. Listo. Punto. Pero en el momento que lo cumplí dije, pues, hace falta algo, ¿no? Sí. O sea, lo que, lo que nunca soñé fue con tener dinero. Eso me faltó. Entonces, ahí la regué, ¿no? Ese es claro y ese tiene amplitud. Sí, claro. O sea, dije, voy a ser empresario, quiero ser rico, ¿no? Sí. No, no se me ocurrió eso. Dije, quiero ser pintor. Quiero ser pintor. Está bien. Quiero salir en la tele. Y quiero, ese también era un sueño muy claro, este, trabajar en el teatro de los insurgentes. O sea, que mi nombre estuvo en la marquesina. Este, las tres cosas ya las digo, las logré, ¿no? Pero, me faltó lo de la lana. Me faltó decir, pues, no sé, quiero unas tres o cuatro mansiones, ¿no? Alguna en Miami, otra en la Toscana, en Italia. No sé, algo sencillo, ¿no? Sí, no. O no sé. Una mansión pequeña, pero en Italia. O alguna patente de algún programa, ¿no? Exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Exacto, haber inventado algún software o algo, ¿no? Nos vamos a una pausa. Y hemos entrado ya a ese inicio de todo. Y, obviamente, una vida maravillosa. Y que viene lo que ya comenzó a escribir. Libros que tienen récords de venta también estos años. Y es impresionante la vida de Mauricio. Una pausa chiquita y volvemos. Además de Hotel Transilvania, Mauricio Castillo realizó el doblaje de otras películas animadas como Chester en Lluvia de Hamburguesas. Debemos buscar a su desmadre, pero no charlar. Pero señor, yo, yo... ¿Te diriges a la parte más oscura y profunda de la jungla? Necesitas concentrarte en salvar al mundo. Busca ser un héroe. Donde el personaje Flynn Luckwood descubre que su máquina para hacer hamburguesas está creando híbridos entre alimentos y animales. Mauricio Castillo es pintor de profesión. A los 8 años, sus padres lo llevaron a clases de pintura. Pero no fue hasta 1980 que decidió estudiar la carrera a nivel profesional en la Escuela de Pintura de Bellas Artes. Estos cuadros fueron recientemente expuestos al público. El estilo de Mauricio Castillo es el pop art. Lo que hago es muy cercano a lo que es el arte pop. Entonces, como lo podrán ver, son objetos, una botella de refresco, una lata de cerveza, una placa, una dona, este... Está por allá el teléfono, etcétera, el... El nopal, etcétera. Entonces, es un poco pop, digamos, ahorita lo que estoy haciendo en estos últimos años. Pop mexicano que casi no hay. En bastantes años, lo que pasa es que hay un autorretrato que tenía más de 10 años. Sin embargo, la mayoría de la obra que hay aquí es muy reciente. También publicó el año 2018 el libro Mil Microbiografías. Según Mauricio, el libro contiene mil microbiografías de personajes del ayer, hoy y siempre, de todos los ámbitos. Historia, música, pintura, cine, teatro, televisión, literatura y política. Son micro porque algunas de ellas tienen un solo renglón y otras hasta cinco. El asunto de las biografías es que, por supuesto, están escritas con sentido del humor. Por ejemplo, Albert Einstein, científico genio que lo único que le faltó para demostrar su teoría fue tiempo. Ya tuvimos pintura, doblaje, pero hay más por conocer de Mauricio Castillo. Continuamos con más. Estamos en una entrevista maravillosa. ¿Qué, Mauricio Castillo? Está divertido esto. Eso, tú estuviste mucho tiempo también trabajando, bueno, en este tiempo, ¿no? En Telejit y demás. Y esta época, ¿no? ¿En Telejit? No, no, en Telejit no. Bueno, en este de... ¿En cuánto? Te invitan, te invitaron varias veces a estos programas. Sí, bueno, iba a todos lados. Estabas cuasi... Es que allá salía un programa donde tú estabas mucho tiempo. Y salía ya en Telejit, te juro. Qué raro. O no sabías. No, ahora sí. No sé qué programa sea. Es que tal vez sea Telejit Internacional. Tal vez sacan programas. Ah, quizá. No me siguen miembros al aire, ¿no? ¿El programa? No. Sí, 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 tal cual. ¿Miembros al aire? Sí, sí. Ah, ok. Entonces también te elegís. Sí, sí, sí. Claro. Acá lo hacemos en Unicable Pro. Sí, claro. Tuve nueve años ahí. Sí, sí. Entonces salía todo el tiempo. De hecho, Bola 8 sigue produciendo ese programa. Ah, qué bien. Y sale por ahí. Entonces, nosotros tuvimos la posibilidad de ir. Y ahí es donde aprendimos esto, ¿no? De que hay tres o cuatro personas atrás y dices, hay que presentar y hay que aplaudir muy fuerte. Sí, sí. Claro, por supuesto. Sí, ¿no? Esos son los trucos de la tele. A ver, mi querido Mauricio, entras a la televisión. Ajá. Y ya comenzaste a vivir así, como tú dices, ¿no? Ya te picó. Ajá. Estuviste. No, ya daño cerebral. Daño cerebral. Lo dices así, es que es como que ya no puedes salir. Con gusto, además. La pintura es un daño cerebral, el escenario y la televisión también. Tal cual. Sí, sí. ¿Cuándo comenzaste a sentir, oye, aparte que ya lo estoy haciendo, obviamente me gusta, se puede vivir de esto y aparte es mi profesión? Sabes que nunca lo pensé, nunca lo pensé seriamente como, nunca lo pensé con preocupación, de decir, ojalá y me vaya bien y demás. No, yo creo que me salió tan naturalmente que, mira, hay quien dice que para esta carrera o este tipo de carreras hace falta las relaciones y eso es importante. Sí. Sí es importante saberse relacionar. Hay quienes se pasan de la raya y entonces se relacionan de más, ¿no? Y se lo meten en personas lambisconas, como decimos acá, o trepadores. Eso se pasan de otras rayas. Sí, claro, se pasan de otras rayas, ¿no? O los trepadores o trepadoras, ¿no? Etcétera, que lo que andan es buscando a ver la oportunidad, a ver qué hacen para conseguir trabajo y demás, o hacerse famosos y todo lo demás, ¿no? Bueno, entonces, este, yo me relacioné bien, pero naturalmente. O sea, porque a mí me gusta ser amigos y demás y tenemos muy, como muy buena disposición para hacer cuates y demás y eso por un lado. Por otro lado, ese es el talento, ¿no? Entonces, uno es relacionarse bien, el otro es el talento, que bueno, si lo tienes, bien. Si no lo tienes, pues tendrás que esforzarte más. Claro. Porque la gente llega, ¿eh? Con o sin talento se hace famosa y sale en la televisión y, ¿no? E incluso se paran en un escenario. Entonces, hay quienes tienen más talento y quienes tienen menos y quienes no tienen. Pero tienen otras virtudes. Claro. La perseverancia, el trabajo, la responsabilidad. Hay quienes están toda la vida fregando y lo logran. Bueno. Es lo que dicen los japoneses, ¿no? Japón dice, nosotros no somos, en coeficiente no somos los mejores. O sea, y comprobado. En físico tampoco somos los mejores, ¿no? Ni siquiera en salud somos los mejores. Somos unos tercos. Pero somos. Obcinados. Obcinados y somos responsables. Sí. Y ahí ves, ¿no? Bueno. Esto es así. Y la última es, a ver, entonces dije, es primero las relaciones, el talento y la suerte. La suerte. Entonces, yo creo que es una división, digamos, entre estos tres factores, me parece. Que unos solo tienen suerte, no tienen talento, ¿no? No tienen relaciones. Otros tienen más talento. Claro. No tienen tanta suerte, ¿no? Sí. Y no les va tan bien. Otros son muy perseverantes. Entonces, hay de todo. Yo creo que en mi caso me tocó como una repartición justa de las tres circunstancias en muy buena proporción. Yo me siento muy afortunado, ¿no? Porque creo que me veo muy bien y he conocido a gente. La gente me conoce a mí. Yo he trabajado con gente que he admirado toda mi vida. Entonces, eso para mí es suerte. He sido perseverante, por supuesto que sí. Nunca he dejado de poner el dedo en el renglón, como se dice acá también. Nunca he quitado el dedo del renglón. Y la otra es que, pues, si tú no crees que tienes talento, cuando lo tienes, pues sí estás un poco perdido. Claro. Entonces, yo tampoco me creo la persona más talentosa del mundo. Pero sí sé que tengo talento, ¿no? Porque además yo lo puedo ver, ¿no? Sí. No solo porque trabajé en la televisión o... Yo no me puedo ver en el teatro, salvo que me graben, ¿no? Claro. Pero yo no puedo sentir lo que la gente siente cuando me ven en un escenario y disfruta lo que hago, ¿no? No puedo sentir eso. Puedo verlo en un video, me puedo ver y puedo decir, ah, no me gustó tanto y no me gusta mucho verme en televisión. Eso también. Es complicado, ¿no? La gente no lo sabe, pero a mí no me gusta verme en la televisión. Yo cuando grabo los programas, no los veo. Yo mismo lo salí, nunca lo vi. Lo vi muy pocas veces. Las repeticiones de pronto de qué madre tan padre ahí con Maribel, no las veo. Las cacho de repente. No me gusta verme y me critico mucho, ¿no? Tigo, no me gusta esto, ¿no? Entonces, no me siento a gusto. A la gente le gusta. Y está bien. Digo, de eso se trata, ¿no? Claro. Pero en el teatro no puedo sentir lo que la gente siente cuando yo estoy arriba de un escenario interpretando. El personaje. Eso es imposible saberlo. Entonces, no hay manera de... Sin embargo, el disfrute de estar arriba, eso es lo que para mí cuenta. Totalmente. Y lo demás es la suerte con lo que decía de que, este... Pues, no sé. De encontrar circunstancias, de aprovecharlas. Muchos dicen que las oportunidades, no hay que dejarlas pasar, pero ¿cómo demonios se enteras? Que esa es la oportunidad. Que esa es la buena, ¿no? Y hay que agarrarlas todas. Sí, todo. Ese es el consejo. Y cuando ya estás en la televisión, ya comienzas a trabajar en los sketches y todo, ¿cómo se va armando todo para este hitazo que pasó durante 11 años de otro rollo, que ya empieza en los noventas? Otro rollo, fíjate que yo estaba a punto ya de retirarme a los treinta y cinco, porque a mí otro rollo me llegó ya como en una edad media, ¿no? Entonces, yo ya estaba a punto de tirar la toalla y... ¿Por qué? O sea, porque ya habías hecho todo lo que querías también. Pues mira, yo tenía treinta y cinco cuando eso pasó. Estaba yo ya casado con mi mujer. No teníamos hijos. Todavía no estaban planeados estos chamacos. No tenía yo mucho trabajo. Ya había hecho puros programas para niños. Hice el club de Gaby. Hice alerta verde, mi planeta azul. Y que había hecho puras cosas para niños. Ya no veía yo por dónde hacer algo que valía la pena. Entonces, me salí un poco, me retiré un poco de la televisión. Trabajé en parques de diversiones, haciendo diseño de imagen. O por mis conocimientos de pintura y de arquitectura y demás. Entonces, diseñé escenografías para parques de diversiones y demás. Esa es otra etapa de mi vida. ¡Qué hermosa etapa! Sí, la vi padre. La verdad, no me arrepiento. Y de pronto, me encontré con Adal Ramones. Que ya lo conocía porque alguna vez me entrevistó. Coincidimos en Cablevisión hace muchos años. Él estaba en deportes y yo estaba haciendo cosas para niños. Y él estaba muy ansioso por la televisión. Siempre fue el hambre de la televisión de Adal. Era muy notable. Mucho más que la de muchos. Muchos de nosotros. Me lo encontré. Y entonces lo invité a un espectáculo que monté en El Hábito. Allí en Coyoacán. Que era como un centro nocturno. Muy padre. Donde yo monté un espectáculo que se llamaba Mi Chico y Sus Tradiciones. Que era la parodia de un programa radiofónico. Porque yo estuve en el radio también hace muchos años. En mis años de juventud. Fui locutor de radio. Entonces, todo esto que a mí me dejó el radio, yo lo convertí en un espectáculo de comedia. Que tiene un poco de sátira política. De crítica política. Y entonces, hacía muchas voces y demás. Y éramos solo tres personajes. Dos locutores y una chica. Estábamos dentro de una estación de radio. Y hacíamos todos los programas. Porque hacíamos todas las voces. Claro. Entonces, a Adal y a Lalo, que ahora es mi socio, lo fueron a ver y les encantó. Se enloquecieron con el espectáculo. Salieron y me dijeron, Adal, mi hijo está padrísimo, es muy talentoso. Me dice, te voy a llamar porque quiero hacer un programa. Y quiero que estés conmigo trabajando. Porque eres muy talentoso. Guara, 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 guara. Y se fue. Y yo dije, sí, ahorita me va a hablar. Ya sabes que toda la gente que te dice, oye, te voy a hablar con un proyecto. Y un proyectazo. Sí, órale, sale. Sale, órale, bye. Entonces, pues nada que lo cumplió, ¿no? Pues sí lo cumplió. Porque en el 95 me habló y me dijo, en el mismo año que yo estaba haciendo ese show, me dijo, vamos a hacer el programa. Lo estamos haciendo en Puebla. No hay mucha lana, ya sabes, como se suele decir mucho en este país. Y me late, por supuesto. De no estar haciendo nada de esto, pues vámonos. Entonces nos fuimos, hice seis meses allá a Otorroyo. Ya en Puebla. Ya en Puebla, sí. Allá inventamos el flash informativo, que fue el sketch más famoso de Otorroyo. El que más se hizo. El primer sketch. ¿Y cómo sale ese? Porque tiene mucho de lo que me contaste ahorita. Sí. De los locutores. Exactamente. Justo, justo el flash informativo se le ocurrió a Adal, después de que me vio a mí haciendo el espectáculo de, el espectáculo de, ¿cómo se llama? Del programa radiofónico. Claro, eran dos locutores que no se llevaban, que fuera del aire, esa era la fórmula. Fuera del aire se llevaban muy mal. Y en el aire eran los más amables. Esa era la fórmula. Entonces la sacó de ahí. Vimos el set de noticieros de la televisora de Puebla, que era Telecable de Puebla. Y dijimos, pues, echa la luz. Ya está. Nos ponemos los trajes al set. Ya estaba el set. Claro. El set de las noticias de ahí. Y ahí inventamos el flash informativo. Lo inventamos improvisado. Así, el primero fue improvisado completamente. Improvisado. Entonces grabamos como cinco al hilo, que eran así como, eran más viñetas que sketches. Claro, eran como que... Eran viñetitas, así como para salir para comerciales. Sí, sí, sí. Y quedaron muy graciosas porque eran una idiotez. O sea, donde nos pegábamos y no sé qué. Y él me pegaba y no decíamos... O yo me trababa y no podía decir la noticia, ¿no? Era muy chistoso porque era... En Matasuchet, en Boston Matasuchet, en Boston Massatuchet, en... Y eso era todo. Era todo. El sketch era que yo no podía decir Massachusetts, ¿no? Listo. Y era verdad. Y era verdad, ¿no? Entonces fue muy chistoso y a la gente le encantó. Entonces el director del canal en ese entonces dijo, pues, vamos a pagarles algo a estos muchachos, ¿no? Claro. ¿Para qué? Pues sí, ¿por qué? Lo están haciendo muy bien. Total, que nos empezaron a pagar algo, algo como simbólico y demás. Y ya. De pronto se acabó y Adal tenía la idea de traerse todo a México. Entonces hizo lo mejor, editó lo mejor que hicimos en Puebla. Y lo trajo a México y estuvo detrás de... De la hermana de Emilio. ¿Cómo se llama la hermana de Emilio? Se me fue el nombre ahorita. Estamos hablando de Emilio Azcárraga. De Emilio Azcárraga, ¿yan? Se me fue el nombre. Sí, sí. ¿Ariadna? Ariadna. Ariadna. ¿Ariadna Azcárraga? Sí, ¿no? Sí. Era la directora de Unicable. Estuvo friegue y friegue y friegue. Y siempre le decía a Ariadna, o Ariana. Bueno, le decía a Adal, tú no, no eres bueno para esto. Dedicas a otra cosa. Ella. Ella a Adal. Adal. ¿Eh? Ariadna. Ariadna Azcárraga. Y le decía, tú no eres bueno para conducir, tú eres bueno produciendo. Le decía a Ariadna. A Adal. No tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Un poco complicado. Además era francesa, ¿no? Igual que, porque el segundo apellido es Jean. La madre era francesa. Entonces, acá fue como francesa. Ariadna decía, no eres bueno para esto. Niña, ¿qué te pasa? No fue. No. Te lo juro. Ahora, eres bueno. No eres bueno. Bueno, ahorita. Tú no conduces, tú produce. Y entonces dice, Ariadna, Ariadna dice, me jodió tanto, Adal. Ajá. Él le dijo, ya, deja de fregarme. Le habló a Memo del Bosque, dijo, prodúcele un programa a este niño para que me deje de molestar. Entonces, el primer productor fue Memo del Bosque. Y el asociado fue Adal. Ya, que me dejen de fregar. Ya no aguanto a este güey. Ya no lo aguanto. Dale su programa ya. Y entonces nos dieron otro rollo. Y yo fui parte original del elenco desde el principio. Desde el principio. Y duramos tres años. Entonces, la perseverancia es lo que tiene. Yo me quedo aquí. Pero ahí también, pero ahí también tuvo que ver el talento, ¿no? O sea, porque como Adal, escúcheme, como Adal no hay dos, ¿eh? No, no. Nos puede caer bien, nos puede caer mal. La gente le gusta o lo odia o lo ama. No hay dos Adals. Ni hay dos Mauricios. Ni hay dos. Ni dos Jordis. Ni dos Lalos. Entonces, el secreto de todo este proyecto es que cada uno era completamente distinto del otro. Y aportábamos cosas que enriquecían lo de los demás. Ese fue el gran secreto. Y eso, ahí tiene que ver la suerte. Entonces, ahí están otra vez los mismos elementos. Suerte, porque nos encontramos fortuitamente el talento de cada uno independiente y la perseverancia de Adalberto, que era así. Pero así. Y ya ves, el resto es historia. O sea, el resto es historia de hasta dónde llegamos, ¿no? Porque creo que ni Televisa lo pensó. Llegamos hasta Japón. Sí. Llegamos hasta, te lo juro. Sí, sí. Fuimos a París, a Japón, a Sidney. O sea, yo llegué a lugares gracias a otro rollo. Físicamente, que pisé el terreno de Australia o de Japón, gracias a otro rollo. O sea, cosa que jamás hubiéramos imaginado. Dijeron que Televisa tampoco lo imaginó, porque tampoco. No, tampoco, ni Ariana. Sí, tampoco. Les dieron, creo, el horario. No. Es neta. Pero además, Ariana, si está viendo esto, lo sabe. Sí. Ariana lo dijo. Dijo, yo me equivoqué con nada, pero qué bueno que le dé el programa. Yo soy. Yo soy la que lo hizo. Yo soy la que le dio el programa, le dio la oportunidad. No quería, pero le dio. Lo demás no lo conocían. No lo conocían. Qué increíble. No, ni Emilio, ni todo, ni Pepe Bastón, ni los ejecutivos grandes de Televisa, hasta que lo descubrieron y empezó a dar rating. Claro, porque al final seguramente Emilio, el dueño de Televisa, dijo, no, ¿quién es ese muchacho? Y la hermana dijo, yo lo traje. Sí, claro. Seguro. Claro. Puedes estar completamente seguro de eso. Yo lo traje. Yo lo traje. Yo lo traje. Ahí está. Al lo que quieras con él. Pero, sí, ¿no? ¿Cómo las cosas pueden cambiar? Pues ya ves, y si no, no estaremos aquí platicando. Si eso, si a Ana no le hubiera dado chance, tú no estarías aquí platicando. Es increíble. Difícilmente hubieras dicho, vamos a entrevistar a Moreso que estudia el pintor. No, no, pero no. Pero tal vez incluso no hubiese ido a ese ámbito, ¿no? A lo mejor vivía en París y me hubiera dedicado nada más a la pintura estaría en París. Claro, ¿no? Y el que estuviera hablando en francesa sería yo. Oui, oui. You see Moïse Chateau. Sí, you see Mexico. Exacto. Qué impresionante. Ahora, este... Sí, pero la verdad, el horario era bastante extraño. Martes, 11 de la noche. ¿En vivo? En vivo. 9. 9. De 9 a 11 o a 12 o a veces a una de la mañana. Claro, a veces. Sí, a veces sí, a veces sí, pero este... Pero en martes, o sea, no sé. ¿Sabes por qué lo hizo en martes? Bueno, el original lo hacíamos los lunes en Unicable. Ah, ya. El que hicimos primero en Unicable era los lunes igual a las 9 de la noche. Después, algunos programas empezaron a salir a la L el lunes y él dijo, Adal dijo, ahora yo lo quiero el martes. Y salimos en martes más en Canal 5. Ya. Que no es un canal tan grande como el 2, ¿no? Que es el canal más importante de Televisa. De Televisa. Es que tiene más cobertura. Y al paso de los años, logramos tener incluso más rating que el noticiero, que en ese entonces era Guillermo Ortega Ruiz. Y años después fue Joaquín López Dóriga, pero antes fue Guillermo Ortega. Y antes, en los primeros años de Otorroyo, cuando estábamos en Unicable, era todavía Jacobo Sabludoski. Estaba. En el noticiero. Bueno, llegamos a tener más rating, llegamos a tener más venta. Esto no lo digo con esta cosa de... Con una dejaltarse, ¿no? Sí. De que, claro, nosotros éramos los fregones y demás. Pero sí fuimos más populares. Esa es la verdad, ¿no? O sea, no es que fuéramos más importantes que un noticiero. Pero tuvimos más auditorio que lo que tenían las noticias en ese entonces. Pero ahí creo que lo primero. ¿Cómo fue ese inicio? ¿Y cómo vino Adal y dijo, ya lo logré? Se cansó de mí, nos dio el programa. Sí. Así fue. Así fue. Así tal cual. Así fue, dijo, ya, lo logramos. Te lo juro, así fue. Empezamos tal día, salimos al área inunicable y ya nos dieron presupuesto y todo. Y ahora le vámonos. Y me habló, inmediatamente me habló. Estaba yo trabajando en Reino Aventura con lo del parque de diversiones. Me habló por teléfono y me dijo, ya, güey, vente. Vente. Dice, tenemos que... A mí me corrieron de Reino Aventura porque me salía de las juntas para ir a grabar los sketches a Televisa San Ángel. Sí. ¿Me corrieron de Reino Aventura? Sí. Reino Aventura es un parque de diversiones. Que ahora se llama Six Flags en México. Porque está, ¿y dónde está Mauricio? Debe estar en el parque. ¿No está en el parque? Está yo grabado en Televisa. Sketches. Y el programa con nada. Con nada. Wow. Entonces, pues ya mi ruta ya estaba... Y le creíste. Empezaba a ser decidida, ¿no? Y le creíste porque, ¿en serio? Ya... No, no, sí. Sí, sí. No, sí le creí porque además ya habíamos hecho otro rollo inunicable. Claro, ya estaba, ¿no? No, ya lo habíamos hecho en Puebla, digamos. Ya me había hablado para Puebla. Ya era un hecho lo de Puebla. En Puebla era muy bueno. Yo le dije a Dalé, eres muy bueno. Alá lo dije, eres el mejor director de cámaras que conozco. Y a Jordi le dije, eres muy bueno. Porque además todos son mucho más jóvenes que yo. Pero a Dal no tanto. A Dalé nada más es dos años más joven que yo. Increíble. Es impresionante lo que hicieron. Ya cuando entran... ¿Cuándo notan el fenómeno de otro rollo? El fenómeno... Acá. Dijeron, uy. Porque estuvieron adelantadas a su tiempo... Sí. ¿Cuánto? ¿Diez años fácil? Ni Estados Unidos hicieron... No sé si diez años, pero... Nos dimos cuenta del éxito de otro rollo casi cuatro años después de que empezamos. O sea, no fue tan inmediato. Yo empecé a hacer otro rollo en el 96, digamos, en unicable, en 96. En el 98 ya nos habíamos ido a Francia, al Mundial de Fútbol. Seguía pasando lo inicable. Y en el 99 entramos a Canal 5. Ahí está. Hasta el 99. Fuimos realmente muy famosos, así como uno de nuestros tops de rating en el 2002. Tres años después. Tres años después. Ya cuando ya en todos lugares nos reconocían. Ya nos decían, ese sale en la tele. Es como un proceso. Yo te he visto en la tele. ¿Es el de otro rollo? Él es Mauricio Castillo. Claro. Pasan años para que suceda eso. Creo que el inicio es... Creo que te he visto en algún lado. No, en algún lado te he visto. Te me haces conocido. Te me haces conocido. Te me haces conocido. Te he visto en la tele. Tú sabes en la tele, ¿verdad? O tú eres artista. Y así vas. Después tú eres el de otro rollo. ¿Dónde dejaste a Adal? Esa es la siguiente. Ya para que te digan, tú eres Mauricio Castillo y al mío tu trabajo. Sí. Sí pasaron, pasan bastantes años más. Bastantes años. Y ya para que todos te conozcan. Cuando yo te digo todos te conozcan, no estoy hablando de la gente. Porque nadie tiene la obligación de conocerte. Y yo salgo a la calle y mucha gente no me conoce. Eso es normal. Cualquier artista. Pero ya cuando te conocen todos los del medio, que para mí era un orgullo, ¿no? Que yo tuve la oportunidad. Ya he tenido la oportunidad de trabajar con gente que te digo que inició en el cine mexicano en México, ¿no? Entonces yo he trabajado con López Tarso, que es un ícono del cine nacional. Yo trabajé con Chabelo. Yo lo vi desde niño, Chabelo. Es mi cuate. Trabajé con Sergio Corona. Trabajé con Julio Alemán. Trabajé con Alberto Vázquez. O sea, he trabajado con mucha gente que yo admiré cuando era yo joven. Cuando yo era adolescente o joven. Y con lo que soñé de esta cosa, de estar en el medio. E incluso no solo trabajé con ellos, los dirigí. Porque lo que a lo mejor mucha gente no sabe es que en los últimos 10 años lo que más he hecho es dirigir. Exactamente. He dirigido más de 20 programas de televisión. Entonces a lo mejor mucha gente no lo sabe. Pero me gusta mucho dirigir. Hace mucho esto también en otros rollos. Se notaba mucho que muchas veces tú no estabas tan en cámara, pero se notaba que había mucha producción. Yo dirigí también mucho en otro rollo. Dirigíamos realmente entre Adal y yo. Más a Alberto que yo. Habrá que decirlo. Yo ordine algunas cosas. Y Lalo, que es nuestro productor y director de cámaras de siempre. Pero en los últimos años, justo más o menos a partir de que terminó otro rollo, lo que más hice fue dirigir. Y he dirigido más de 20, creo que voy ya por 25 programas dirigidos. Que el crédito aparece nada más hasta el principio. En la dirección de escena, Mauricio Castillo y demás. No te ves, ¿no? Pero sí es un chorro de chamba. Claro. Y me gusta mucho, ¿eh? Y al volver a la pausa tenemos que hablar justamente de eso. ¿Por qué? Porque lo importante, si bien en esto, programas producidos extraordinarios, de humor, también de tus libros. Por favor. Pues nada más tengo uno, pero te lo voy a dar ahorita. Ahorita aprovechando la pausa te lo voy a dar. ¿No es eso? Vamos a una pausa chiquita y volvemos. Continuamos con más de Mauricio Castillo. En este tercer bloque, ahondamos en algunos sketch en Otro Rollo y demás programas de televisión. Aquí podemos verlo parodiando al expresidente Fox. Soy Vicente Fox. Están ustedes viendo el programa de Otro Rollo. Es un programa que tiene víboras prietas, alimañas, tepocatas. Y en la emisión de hoy no se pueden perder el monólogo, el reportaje de Jordi y unas revelaciones importantes que tendré que hacer en el flash informativo. Así que no se vayan, quédense ahora con la alimaña que es el señor Adal Ramones. ¿Para dónde es Los Pinos? ¿Para acá? Como Chabelo en Parodiando. Le voy a cantar también la canción de este. Dar el garabato. Polvorado. Pero es así y me llega. Me llega profundo. Fuerte. Es que se me ha hecho hecho veces. Se me ha hecho hecho veces. Encarnando al periodista de deportes José Ramón Fernández. Adelante con los deportes. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer saludarles, señoras y señores. Permítame. Permítame, señor Burak. Permítame. A ver. Arriba, arriba. Burak. 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 A ver, eso. Levántela, levántela. Hay que darle volumen. Eso. Por así. Ahí, déjelo. Ya se ve normal. Ah, caray. Qué diferencia, eh. Muy bien. Ya me siento mucho mejor. Mauricio Castillo también formó parte del programa ¿Qué Madre Tan Padre? ¿Qué tienes la vista de que hacer esto? Lavar los trastes, tenderer nuestra cama, meter la ropa en la lavadora, lavar el baño, sacar la basura, espinar la casa, limpiar los vidrios, sacar el perro. Ya fuiste por los niños, ¿verdad? Este sí. Más te vale que tengas ese vestido listo para mañana. Este multifacético invitado tiene más por contarnos en el ¿Quién Diría? Seguimos con más. Es Mauricio Castillo con nosotros. Que se entrega. Sí. Ese mes de aplauso es sirena, ¿no? ¿Qué ha pasado? Parece como sirena. Sí. Mauricio, la parte de la producción es un mundo extraordinario. ¿Hubo algún programa que dijiste, no, tengo que estar, bueno, Miembros al Aire creo que sí, o sea, tuviste que estar ahí adentro? Sí, pero yo no produje Miembros al Aire. Nada más estuve como conductor. Como conductor. Actualmente la empresa en la que estamos, que es Bola 8, produce Miembros al Aire. Pero no, realmente no lo produje. Y de hecho lo que menos he hecho es producir. Sí. Sí he producido, pero es lo que menos hago, es lo que menos he hecho. ¿Y te gusta? Me gusta, pero no me hallo tanto. ¿Por qué? No sé, mira. Porque eres creativo. Sí, soy creativo y demás. Es crear eso entonces. Me gusta escribir, eso sí. Fui productor asociado de los simuladores, que fue una serie muy buena que salió en Canal 5 y en Sony, que se produjo con las dos empresas, con Sony International y con Televisa. Y es una serie, digamos. Fui productor asociado, el productor general era Lalo Suárez, que es actualmente mi socio. Pero sí, sí me gustó, pero no me apasionó tanto como dirigir, por ejemplo. Yo creo que me gustaría seguir trabajando en la televisión, pero más dirigiendo que produciendo. Es un poco complicado. Producir no es tan sencillo. Sí. Tiene que ver más con administrar. Tienes que administrar, tienes que lidiar. Descubrí que es un problema lidiar con los actores. Claro, ¿no? ¿Te das cuenta de por qué había camarinos de otros colores? Exactamente. Me di cuenta de las exigencias de los actores. Yo siendo uno, dije, madre santa. Sí. ¿Tuviste alguna exigencia rara, así, que dices, ah, cómo, era un chamaco raro? Sí. ¿Tuviste alguna exigencia? Sí, por supuesto que sí. ¿Te acuerdas cómo se puede decir? No. Pero sí tuve exigencias de actores que jamás creí que las iban a hacer y que las hicieron para que los estuviéramos complacidos. Como además si fuera la obligación de un productor o de un productor asociado cumplirle a los actores los caprichos, ¿no? Caprichos, sí. Entonces, no, pues no es posible, ni se debe de hacer, y es una práctica que debería desaparecer. Claro, ¿no? Una rarita, que no tienes por qué decir el nombre. No, lo que pasa es que si la digo se... Todo el mundo. Quería gorras, ya. Exacto, ¿no? Ok. No, 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 no podría hacerlo, ¿no? No. Es raro porque, la verdad, yo, en una entrevista que justamente le hice a alguien que le abrió un concierto a Ricky Martin, ¿no? Él escuchó, ¿no? Que él pedía, ¿no? Le decía, este, ¿quieres algo? O sea, vino, digamos, el empresario, ¿qué te lo tengo que traer? Le dice, ¿no? Y él le dice, este, quiero M&M's azules. O sea, le dice, M&M's azules. Sí, sí, sí. Así le dice, ¿no? Azules, sí. Y luego se ríen, no, tranquilo, está todo bien. Pero el productor lo tomó en serio, ¿no? Y en la tarde cuando llega, le trajeron tres, tres balls, solo con M&M's azules. O sea, ¿cuántas cajas habrán comprado y se tomaron la molestia de separar los azules? Sí. Y cuando llega, dice, por Dios, ¿cómo me van a hacer esto? Era un chiste. Era un chiste. Sin embargo, hay una leyenda urbana, que tiene que ver con las M&M's igual, que decían que Madonna también pedía un bowl lleno de M&M's, pero que en el centro debe haber una blanca. Y entonces que nada más entraba a su camerino, es una leyenda urbana, que entraba a su camerino, veía el bowl y que metía la mano para encontrar el M&M blanco, solo para saber si lo habían puesto. Nada más. Nada más. Mira, no se comía ni una. Ni una, sí. Bueno, es una leyenda urbana. Sí, es interesante ver estas cosas. Yo hice show con los miembros al aire, estuvimos casi tres años, un poquito más de tres años, haciendo shows por toda la República Mexicana. Le dimos tres vueltas. Y entonces, pues ahí nos dábamos cuenta de que lo que pedíamos nos lo ponían. Y en algunos lugares no, en otros lugares sí, pero siempre lo tienes que hacer, va a parecer una payasada, pero lo tienes que hacer para que le pongan atención a lo que están haciendo, sobre todo la gente que trabaja contigo, y para que no dejen de poner atención. Porque en el momento de que tú dejas de pedir, te dejan de poner. Y en el momento que te dejan de poner, les estás restando algo que es parte de su trabajo. Entonces, le dejan, ah, ya no importa si les ponemos o no les ponemos. Les da lo mismo. Entonces, optan por dejarte de poner. Entonces, lo que sea, pero siempre pedíamos, a su cuenta, un jamoncito, unos quesitos, algo de fruta y una botella. Claro. Entonces, era una pregunta. Y eso, a ver, no nos espantemos. Ahí hay una frase para eso. Nos ponían una botella de tequila y qué chingados. O sea, no pasa nada. Claro. Y solamente éramos dos, no importa. No, 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 a lo que me refiero es que también dices, bueno, no pedíamos cosas extraordinarias, le pedíamos condones, ni mujeres. Eso es absurdo. Totalmente. ¿No? Hay quienes sí. Los rockstars, por ejemplo, pues sí, en otras épocas pedían hasta todo. Lo que fuera. Lo que fuera. Ahora, esto es lo que tú dices allá en Bolivia. Lo diríamos que guagua, que no llora, no mama. Exactamente. O sea, guagua se les dice a los bebés. Completamente. No, y es cierto, ¿no? Exactamente. Sí, ¿no? Acá el dicho es prácticamente igual. O sea, bebé que no llora, no mama. No mama. Y es cierto. Es exactamente lo mismo. Eso habría que perderlo, ¿no? Porque la idea es que todo lo sabe. Hay otro que dice, este, al que no habla, Dios no lo oye. Claro. Es exactamente lo mismo. Ese es un poquito más católico, pero funciona. Pero está bonito. Pero funciona. Es al que no habla, pues yo, ¿cómo quieres que sepa lo que quieres si no me lo dices? No me entero, ¿no? Exacto. Es algo bastante parecido. ¿Cómo te sientes ahora? Ya tú mismo decías, a punto de cumplir 60 años. Ya en mi etapa de tercera edad. ¿A los 60? A los 60. A los 60, sí, ¿no? A los 60 ya puedes sacar una credencial de Vicente, que es el Instituto Nacional de la Senectud. Ya. Y tengo descuentos en cine, en teatro, en todos lados. En todos lados. Me mantuve sano para aprovechar esto ya. Y en servicios médicos también. Claro, ahora sí. Bueno. Exacto. Ahora sí ya tengo para tratar mi próstata. Logré llegar. Parece, gracias y todo, pero la verdad es que te ves muy bien. Sí, la verdad es que llevo una vida sana. Estás igual y todo. Mira, yo conocí un pintor hace muchos años, que no le fue muy bien como pintor. Era muy buen pintor. Pensé que ibas a decir, no le fue muy bien en la vida. Y murió. Y murió. No, no le fue muy bien. Entonces, era el papá de una amiga con la que yo salía y demás, que me gustaba y demás. Y entonces, el papá era pintor. Entonces, me fui a su casa y lo veo y le digo, oiga, pues yo lo veo muy bien, ¿no? Sabía que tenía casi 70 años. Yo lo veo muy bien. Y él me dijo, pues el alcohol. Estoy conservado en alcohol. Claro. Y yo dije, guau, qué buen tip, cabrón. Y claro. Y entonces, aquí no falta nunca. Siempre hay que tomarse. Entonces, un tequilita. Es sano y el mezcal también. Para todo mal, un mezcal y para todo bien también. Eso. Qué lindo. Y la verdad es que te mantienes muy bien. Te voy a decir algo ya seriamente. La verdad, es que el tema, creo que el tema de los excesos siempre es malo. Sí, nosotros tenemos compañeros que se han excedido en una cosa u otra y no les va mal. Algunos se han muerto, ¿no? Claro, claro. Por drogas y por exceso de drogas y por exceso de alcohol. O exceso de otras cosas. O exceso de otras cosas también. Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, este... Es un mundo complicado en ese sentido. Sí, creo que sí. ¿Lo viviste? Sí. ¿Tuviste que gambetearle a eso? Sí, por supuesto. Pero para eso están las esposas, la familia, ¿no? Y este, en otro caso, los esposos, ¿no? Claro. Alguna. Para ponerte en orden, ¿no? En orden. Entonces, aquí la señora se encarga de ponerme los pies sobre la tierra y se acabó, ¿eh? Fin de la conversación. Porque te pasó. Yo escuchaba eso a un famoso argentino, ¿eh? ¿No? En la Argentina, valga la redundancia, que él decía... ¿No vas a decir su nombre? Mario Pergolini se llama. Ah, ok. Mario Pergolini. Ah, ¿verdad? Sí, él decía, yo en un momento creía, o sea, me creía en las nubes, ¿no? Pero tuve la suerte de que mi mujer no estaba en el medio. Yo llegaba a mi casa, ¿no? Y yo me creía en las nubes. O sea, todo el mundo saludándote, todo el mundo... Sí, exacto. Diciendo algo. Eso es solamente lo mismo. ¿No? Hermosísimo. Llegaba a mi casa y decía, oye, soy el rey del mundo. Y mi mujer, ah, rey del mundo, ahora ponte la bata y anda para el supermercado y me trepan. ¿No? Tal cual. Porque además mi mujer no está en el medio. Mi mujer estudió pedagogía y es entusiasta de la antropología. Entonces, se dedicó a dar clases y demás. Entonces, pues, este, no, nada que ver con el medio. Nada, absolutamente nada. Y es la que me ha puesto siempre en mi lugar. ¿Te pasó eso? Sí. Sí, por supuesto que sí. Nos pasó cuando Otorrio estaba en su mejor momento. Llegábamos a cualquier lugar y aplicábamos el código 22. Te platico lo que es el código 22. El código 22, sí. Tú tampoco lo sabes, te lo vas a platicar. Es muy bonito el código 22. Este, y íbamos un día a dar, este, Jordi, Lalo y yo, en un centro comercial, acababan de abrir el famoso Rainforest Café. Ya. En primer lugar en México. Pues vamos de mamilas, ¿no? A ver, vamos a verlo porque estaba de moda y no sé qué. Entonces, llegamos, había una cola de 40 personas para entrar. Una lista de espera de 40 personas para entrar al dichoso lugar. Entonces, nos plantamos ahí. Aparece un gerente, ¿no? Así como tú con tu micrófonito aquí, con una diadema. Entonces, alcanzamos a oír que dice, este, bueno, Ramiro, sí, Ramiro, tenemos aquí un código 22, ¿no? Entonces, nada más así. ¿Lo estás así? Sí. Venga, venga. Nos acercamos y dice, pasen. Tenemos una mesa lista para ustedes. Ajá. Entonces, llegamos y a la mesa puesta y todo, cenamos, lo que sea, nos echamos unos chupes y no nos cobraron. Y entonces, nos mal acostumbramos al famoso código 22. Porque llegábamos a cualquier lugar y nos sentábamos y no nos cobraban. O llegábamos a un antro y era para adentro. Para adentro. No hacía cola. Entonces, llegaba así. Ese era el famoso código 22. Aplicamos otro día. Ajá. No te voy a dar detalles. Sí. Porque ya es mucho. Mucho, demasiado. Este, un código 44. ¿Y por qué el 44? O sea, era un lugar donde, este. Ah, ya. Ah, ya. Que tenía tubos. Sí, sí, sí. Entonces, este, ya. Era el lugar de los bomberos. Sí. Claro, había mucho fuego ahí, ¿no? Sí. Entonces, apliquemos el 44. Pero no te voy a decir cómo fue. Ok. Entonces, esta cosa del código 22, te mal acostumbras a que en cualquier lugar te van a dejar pasar y te van a atender como, como fue en una época de algunos años, ¿no? De tres, más de cuatro o cinco años, donde la fama fue muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Llegamos a un estadio y ¡bah! Y todos te gritaban, ¿no? Entonces, fuimos a El Salvador. Yo fui a El Salvador a un juego de las estrellas. De la Selección Nacional de El Salvador, escúchame, Selección Nacional de El Salvador, contra la Selección Nacional de las Estrellas de México. Ya. Y yo fui el árbitro. Ah, bueno. Ahí me tocó arbitrar. Y entonces salía yo y vestido de negro con árbitro y todo el rollo. Entonces, oficialmente, oficialmente yo arbitré el partido. Porque se cantaban los dos himnos, el de El Salvador y el de México. Y el de México, pues todos saludando a la bandera. Y el de El Salvador, todo el estadio cantando. Claro. Y el beneficio era para el Teletón de El Salvador, una cosa así, ¿no? Todos los boletos y demás. Bueno, este, pues esta cosa de que cuando salen y el árbitro es un árbitro y dice ¡ah! Y que todo un estadio está así. Sí. El árbitro más querido del fútbol en toda la historia, ¿no? Y además me amaron porque le marqué un penalti en contra de México, ¿no? Y el único gol que metió El Salvador fue por mi penalti, ¿no? Entonces el estadio me amó, ¿no? Entonces, el borrego me odió porque le era el portero y si perdía, se rapaba y se tuvo que rapar. Pero era para el Teletón de El Salvador. Entonces, pierdes un poco el piso, la verdad. Sí, ¿no? Sí, sientes que mereces todo y no. Y no es así. Pensamos de pronto que somos un poco infalibles. La fama se hace daño en cierta medida. A otros les hace mucho daño, ¿no? Sí. Aquí se vuelve grosero, pelado con la gente. Trata mal a los empleados. Piense que... Y ya se convierten en el ladies o en lords aquí en México, ¿no? Solo porque tienen dinero o fama. Claro. Y no. Afortunadamente, como te digo, las esposas siempre te ponen en tu lugar. A mí me pasó. Dígame, Marisa. ¿Qué código? Ni 22, ni 22. Ah, ya sea. Aquí a lavar los trastes, claro. Sí, sí. Es justo eso, ¿eh? Tal cual. Eres una persona normal. Y sí, soy una persona normal que va a comer y disfruta mucho comer en familia y demás. Y es bien padre llegar a los restaurantes y que te digan, bienvenido, señor Castillo. Claro. Eso está padrísimo. Y entonces algunos lugares donde vamos frecuentemente ya saben qué vino tomo. O yo llego y ya me tienen mi tequilita y listo, ¿no? Claro. Eso se agradece mucho, ¿no? Porque la verdad, este... Es el cariño de la gente. Es el cariño de la gente. Totalmente. Pero eso a decir, a pensar que no vas a pagar en todos los lugares donde vas a ir, pues no... Sería hermoso que después de cuántos años, ya 12 años, 12 años... Más, casi 13, de que terminó otro rollo, sí, claro, más de 13 años. No, que se reúnan los cuatro, otra vez... A la infobrecía no existe. No, pero a otro. Se paren enfrente, a ver que esté en la cola, a ver qué pasa. Pues sorprendería saber que a lo mejor sí nos darían chance de pasar. Claro. Quizá no de no pagar, pero sí... Código 20... Sí. Código 20. Sí, cuando llegamos a un lugar y nos dejan pasar nada más era código 11. Ya entendí el 44. El 44. Exacto. Por eso me siento que lo puedo platicar. Este boliviano no había sido tonto. Se dio cuenta. Exactamente, ¿no? Oye, ya después, cuando estás ahora y sacas este libro y estás en otra faceta, porque es otra faceta. Completamente. Completamente diferente, ¿no? Sí, te digo que escribí en un periódico, entonces escribí en el periódico, escribí en una diaria, ¿no? No es que quise yo ser periodista, pero escribir siempre fue algo que me pasó en hoy y que me gusta hacerlo, ¿no? Eres bastante crítico también con la política. Muy, muy crítico. Sí, sí. Muy, muy crítico. Y soy muy activo, digamos, con esto de... Afortunadamente los medios, ahora las redes sociales te permiten ser crítico y claro, y recibes también trancasos y la gente se mete contigo y demás. Pero yo creo que no hay nada más democrático que eso, ¿no? Totalmente. El problema es cuando la gente insulta, entonces ahí sí, yo sí tengo muchas diferencias con la gente que insulta, que insulta gratuitamente. Que no debería existir, ¿no? Que no debería existir, pero no hay manera de controlarlos y ni modo. Claro. Porque te pueden insultar en el Twitter o te pueden insultar también en una manifestación. Totalmente. En la calle o donde sea, ¿no? Tan solo por expresar tu punto de vista. Entonces, eso de nuevo parece que está bien. Sin embargo, yo sí celebro que las redes sociales permiten democratizar la opinión y de pronto, aunque no todos son especialistas, pero al menos escribes y desahogas. Lo que crees que piensas o de lo que estás convencido. Claro. Está bien. Creo que es muy sano en ese sentido. No en el... Está lleno de haters y no en hate que le pagan ya por... Para hacer esto. Por combatir y demás. Sí, sí, sí. Lo cual no está bien, pero... Pero yo sí agradezco mucho que las redes sociales estén muy activas. Porque además... Perdón, ya que hablamos del tema, pero... Ahora, por ejemplo, con el Instagram, mi vida de pintor ha cambiado radicalmente. Claro, porque te ha dado la posibilidad de... Es que antes, imagínate, antes no había manera de... Para darte a conocer tenías que exponer en la galería. Y tenías que llevar muchos invitados y de pronto los periódicos te sacaban una nota en un periódico y salió una foto tuya de un cuadro y ahí te empezabas más o menos a hacer nombre. Actualmente yo en Instagram, por ejemplo, no tengo tantos, pero tengo 26.000 seguidores. No. No. No, bueno, no. No, pero es que una niña... A ver, una niña que enseña las pompas que está guapa tiene 300.000. Pero es que... No, 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 bueno, o sea, lo que te digo es que también hay que conservar bien las distancias. Una niña guapa, una modelo, tiene un millón de seguidores. O una actriz puede tener un millón de seguidores. Está bien. Siempre y cuando les traiga algo bueno eso, ¿no? No nada más colección de likes. Claro. Sino algo bueno. Yo creo que mis 26.000 son... No, pero... Son como concentrados. Claro. Son como, este... No, y además que tienen un gusto y una... No, y además lo que te iba a decir es que tengo muchos colegas, que eso es increíble y maravilloso, lo agradezco mucho de todo el mundo, tengo amigos pintores rusos, americanos, de Australia, tengo gente de hasta de Medio Oriente que son pintores, tengo sudamericanos, argentinos, de Centroamérica, pintores, y muchos americanos que me siguen por lo que pinto, por lo que dibujo, y yo los sigo a ellos por lo mismo, y gente muy talentosa y demás, y entonces te vas a conocer, y también es un buen mercado, digamos, te vas a conocer con un mercado que te consume, no solo que le gusta lo que haces, sino que te compra, ¿no? También. A mí me ha cambiado, me ha cambiado mucho para bien esta nueva mecánica en la que yo sigo trabajando como pintor, sigo trabajando como artista plástico, pero las redes, el Twitter no, el Twitter es más para expresar lo que piensas. Sí, ¿no? Más para eso. El Instagram es como es más imagen, es muy bueno, o sea, yo estoy muy agradecido con con el, con la, la famosa red, porque conozco mucha gente, y mucha gente me conoce, que ni idea tenía que yo era capaz de agarrar un lápiz y dibujar. Y la tele nunca te explotó de esa manera, ¿no? No, nunca. O sea, nunca porque. ¿Por qué haberlo hecho? O sea. No pudo haber hecho, pero no era mi intención tampoco. Claro, no. Yo realmente en la televisión hice lo que quería hacer. O sea, yo salí en la tele, escribir, actuar, eso me dio mucho para el teatro, ¿no? Por ejemplo, dicen que soy comediante y yo no soy comediante. Eso quería decirte totalmente. El comediante Moroza Castellona, yo no soy comediante. Circunstancialmente trabajé en un programa donde la comedia era el factor principal y resulta ser buen actor para los sketches y todas estas cosas. Pero yo no me consideré comediante, a pesar de que sí estaba en frente de público haciéndolo rey. Y me contraté, ¿no? Digamos, para muchos eventos donde iba a ir así de idiotesis y la gente se reía. Pero no soy un comediante como tal. En ese sentido yo creo que soy más actor. Yo, eso me dio la oportunidad, la televisión me dio la oportunidad de hacer, por ejemplo, más teatro. Claro. ¿No? He hecho mucho teatro. Jamás pensé que iba a ser tanto teatro como el que pensé que iba a ser. Perdón por el juego de palabras, pero nunca sabes. La televisión ayuda mucho para eso, ¿no? Claro. Que ha generado. Ahora, bueno, obviamente ha cambiado, ¿no? Y esto de los contenedores de contenido, ¿no? Sí. Están cambiando también las cosas. Las redes están cambiando. Las plataformas. Las plataformas digitales, sí. Están cambiando muchísimo. Mucho. Pero esto de los libros creo que no va a cambiar. No, no. Este es el uso. Ni lo del caballete, ¿eh? Ni el arte. Tienes razón. No. Tampoco. De hecho, cuando yo era estudiante de la escuela en la Esmeralda, siempre el arte alternativo, el arte conceptual, pensaban que tarde o temprano iba a terminar con la pintura caballete. Y no, la pintura caballete va a sobrevivir hasta la existencia del hombre. Igual que el teatro. Igual que el teatro. No, o sea, igual que el teatro. El teatro no se transforma. De hecho, dijeron, cuando salió la fotografía en el siglo XIX, dijeron que la pintura iba a desaparecer. No fue así. La fotografía evolucionó sola. Se convirtió, de hecho, en un arte. Después, cuando salió el cine, dijeron que si iba a desaparecer el teatro. Primero dijeron que era un hobby, no que era algo pasajero, que era una moda. No un hobby. Fue una moda el cine. Ahora es un arte. Un arte. Ahora se hacen obras maestras, digamos, en la cinematografía. Que se transforma el mundo, ¿no? Totalmente. No solo se entregan premios, sino realmente se cambian las cosas. Y... Aparece la tele creyendo. Y el teatro sigue, como dices, ¿no? Sí, sí. Igual la televisión, ¿no? La televisión, cuando apareció, pensaron que iba a desaparecer el cine. Pero no. ¿No? Al revés. Al revés. De hecho, lo hizo más fuerte. Ajá. Y cada medio ha subsistido individualmente. Ahora... Yo creo que la televisión es igual. Ahora que aparecieron las plataformas digitales, dijeron, la televisión va a desaparecer. Porque ahora tú puedes acceder a todas las plataformas desde un celular, una app, una computadora o una tableta o la misma televisión o una pantalla. Que ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo una pantalla sola que la televisión como tal, como concepto, ¿no? Claro, como concepto. Ahora... Se va a transformar, sí. Sí, tal vez el medio, el medio de llegada, a cambio. Sí, así es. Pero la... Y obviamente el contenido es otro, ¿no? El contenido es lo que se enriquece, ¿no? Claro que sí. Igual el cine, pues el cine lo que ha transformado todo son los temas. Claro. Y artísticamente, ¿cómo lo desarrollas? Claro, porque tal vez televisión tenga que definirse como conceptos de programas de televisión. Sí. En cine tú no podías poner un programa de cocina. O sea, una película de cocina no podías colocar. Una coyuntura. O sea, era diferente, ¿no? El cine lo que tiene es la capacidad de transportarte ahí, ¿no? Claro. Y de olvidarte al menos por dos horas de que vives una realidad alterna. Eso es lo que hace la televisión. Además, entretenimiento, claro, hay mucho contenido y demás. La televisión no se hizo para educar, aunque ha educado en algunas cosas, pero no se hizo para educar. A muchas generaciones. Sí. Estuve con Mario Castañeda, uno de los, una vinencia en el doblaje mexicano, ¿no? Y él dice, sí, muchos me dicen que yo eduqué con Goku. O sea, porque sí, es cierto, ¿no? Sí. Bueno, ya ha habido televisión educativa y todo esto, pero es más bien, entretiene. Te nutre, eso sí. Nunca suple, digamos, la televisión no puede suplir un libro. Nunca. Nunca. La televisión no puede suplir tampoco una educación formal ni los valores que te puede dar una familia. Entonces, en ese sentido, cada cosa tiene que estar independiente. El problema es cuando se traspasan, ¿no? Claro. Cuando se traspasan los valores. Bueno, pues ahí sí ya se pone a discusión el tema. En el tema de la pintura, por ejemplo, el contenido es lo mismo. El contenido es lo que cambia. Y tú vas, con lo que estás convencido, con lo que vas a hacer, por dónde vas, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que hago actualmente en pintura está más en los sesentas, ¿no? Porque yo soy muy pop, ¿no? Me decían el Andy Warhol mexicano. Ojalá y tuviera una pizca del talento que tenía Warhol o al menos un pedacito de su cuenta bancaria. Cualquiera de los dos lo acepta. Cualquiera de los dos, ¿no? Hay que pensar en grandes. Sí, hombre, siempre. Hay que decretar, ¿no? Hay que decretar. Pero entonces, hay quienes son mucho más conceptuales y quienes avanzan y que proponen y se queda lo que proponen, ¿no? Yo en ese sentido voy lento, ¿no? Yo dibujaba hace 20 años como se dibujaba a principios de siglo, porque mis pintores favoritos eran de la Viena, de la Escuela de Viena, de principios del siglo XX, del 1918, por ahí, ¿no? Qué mundo fantástico, ¿no? Sí, ¿no? O sea, el mundo de las... Entonces, yo me transporté a esa época y yo dibujaba como ellos. Fui avanzando con lo que yo hacía y actualmente estoy pasando por los 60s, o sea, estoy pasando por el arte pop de Warhol y de... porque es lo que me gusta, pero mexicanizado, ¿no? Claro. Entonces, no sé a dónde voy a llegar, pero al menos estoy pasando el camino, ¿no? Y no tuviste tu paso, tal vez, porque es muy chiquito, dicen, ¿no? Por el plástico, por ya hacer escultura o algo, no... No, la escultura fue muy malo y casi me reprueban, de hecho, en la escuela. ¿Sí? Sí, casi repruebo la materia de escultura. Porque es, digamos, otra parte, ¿no? Esa es la cosa que mis manos no dieron para eso, ni mi cerebro. Es... alguna vez una amiga que tengo, que es artista plástica, me dice, yo pasé por mi momento hippie en el arte y me dediqué a la escultura durante tres años y luego volví a la pintura. O sea, y viceversa, ¿no? Sí. Es algo muy lindo. A mí me pasa algo bastante similar. Yo pasé por la gráfica y yo me recibí supuestamente de artista gráfico, cosa que le dejé de hacer. Bueno, lo hice durante muchos años y ahora ya la dejé y regresé a la pintura. Ah, entonces es ahí, ¿no? Así es. Qué hermoso. Es un mundo distinto, ¿no? O sea, piensa diferente, ¿no? Y qué tal lo de... como te va como escritor, ¿cómo lo sentiste? Bien, muy bien. Lo que pasa es que esto es un divertimento, ¿eh? Digo, me gustaría escribir cosas más serias y pienso hacerlo. Pero esto es un divertimento, se llaman Mil Microbiografías, que son mil personajes de la vida del hombre, de la existencia del hombre de antes de hoy y de todos los ámbitos. Hay artistas, bailarines, pintores, escritores, actores conocidos, actores que se murieron, cineastas, o sea, directores de cine. Hay deportistas, hay científicos, hay de todo. De todo. Son los cien, que a mí me parecen más rescatables, entonces ya está políticos. Son mil, son mil. Entonces, claro, para que fueran mil tienen que ser microbiografías, entonces algunas de... A ver, Fito Páez, por ejemplo, ¿no? Sí, está Fito Páez que dice gran compositor argentino que ofreció su corazón. Ah. Esa es su biografía. Su biografía. Es todo. Está bonito. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí conoces la canción de... Claro que sí. De este... Sí, de Fito Páez. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Sí, yo vengo a ofrecer mi corazón. Entonces, es un poco un punto de vista personal de lo que para mí es Fito Páez, pero también el que no sepa o quiera saber más de Fito Páez, pues lo averigua. Totalmente. Claro. O Charlie García dice rockstar legendario argentino que no viaja en tren, viaja en avión. Oye, o podría haber sido bonito, ¿no? De que de alguna manera el invierno lo hace confesar. No sé. Sí, por eso, pero cada quien entiende. Pone su versión. Dice, Gustavo Cerati, leyenda del rock argentino con triste final. Su mente se fue y su cuerpo se quedó. La presión americana y su música ligera aún lo extrañan. Ah, qué lindo. Te estaba haciendo un poco negro y luego saliste hermoso. No, bueno, o sea, lo que te quiero decir es que son mil. No es cualquier cosa que vi en mil bibliografías. Ana Frank, leer su diario es imprescindible. Claro. Punto. Punto. Entonces, ¿quién es Ana Frank? Pues, si no sabes, averigua y lee su diario. Oye, qué aporte hermoso. Y no hace falta más. O sea, es decir, digo, son microografías porque algunas tienen un renglón. Sí. Algunas tienen una palabra. O sea, es ahora Schwarzenegger Terminator. ¿Qué más puedes decir este güey, no? Nada. Espérate, escúchame. Nada. No puedes decir nada más de Arnold Schwarzenegger. Terminator, punto. No, pero, está bien. Sí, pues, ¿eh? No, pero. A otro. Fue gobernador. Ya sé, pero es lo de menos eso. Fue Terminator, sí. Pero, ¿a poco no sabes, a poco la gente no sabe que fue gobernador? Todo el mundo sabe que fue gobernador. No hay mucho que escribir de Terminator. No sé si me explico, es como. Te entiendo, te entiendes. O sea, Ana Frank, bueno, lee su diario. Me encanta. Por ejemplo, Ennio Morricone. ¿Sabes quién es Ennio Morricone? No, no, no. Es músico, dice. Me atrevo a decir que, junto a John Williams, que también es músico, es de los mejores compositores de música que ha habido en la historia del cine. A este maravilloso italiano le debemos la música de Cinema Paradiso, La Misión, El Bueno, El Malo y El Feo, Los Intocables, Malena, Eras Una Vez en el Oeste, Eras Una Vez en América y muchas más. Él compuso la música de todas esas películas. Wow. Bueno, entonces Ennio sí merece que le pongas seis renglones, siete renglones, ¿no? No, pero Schwarzenegger no solo es Terminator. Schwarzenegger. Terminator. Igual que Andrés Bustamante, Ponchito. ¿Sabes quién es Andrés Bustamante? No, pero debe ser Ponchito. Ponchito. Tú sí sabes, o sea, es Ponchito. Es Ponchito. Y es amiguísimo mío, es un gran comediante. Están en libertad, cantante, pero una mexicana con excelente voz. Ah. Le fue bien, ¿no? Le fue bien, pero no tan bien. Eugenia León. A ver. No puedo ser objetivo al escribir esto. Ella es la faraona. Si escucho en este momento a Riles de Campanario y de David Aro con la voz de Eugenia León, me puedo derretir. Fin del comunicado. Ahí está. Le fue mucho mejor, ¿no? Le fue mucho mejor. Miguel Bosé, sin una gran voz, pero con un derroche de estilo y personalidad, este talentoso cantante español sigue rompiendo estándares. Sus mejores rolas, si tú no vuelves, y nada particular. Ah, bueno. Está bien. Pero bueno, el chiste es que hay... ¿Y de tus amigos? No, mis amigos están todos. ¿Están todos? Bueno, casi todos. ¿Casi todos? ¿A quién quieres...? A ver, a ver. ¿A quién quieres que te lea? A ver, a Jordi. Jordi es el número uno. ¿Jordi es el uno? A ver. Dice, popular conductor de radio y televisión, conferencista y experto en adolescentes. Además, vendiendo libros, vendiendo libros, sí está cañón. Está bueno. ¿Tú? Yo... ¿Estás ahí? Me tendría que buscar. A ver, si quieres verme buscando en el índice. 18, dice, 18. ¿La página de 18 estoy yo? Sí, a ver. A ver. Mauricio Castillo. Nadie sabe de ciencia cierta qué es este personaje, ese pintor, actor, comediante, conductor, escritor, todas las anteriores o ninguna de ellas. Solo es un adorador de libros. ¡Ahhh! Sin saber mucho, sin leer... Tú, mamón, pero tú, pero sí soy yo, ¿eh? Sí, y tienes que darme crédito. Sin haber leído tu libro, casi te presento así. Así es. Ahí está, vamos, que se puede. Ahí está. Dice Chabelo. Uy, vas a Chabelo, ¿no? Claro que sí. Es más, le pasé un... A ver si le puedo hacer mi celular, ¿no? Me encantó un meme que hicieron en Bolivia de él. Ya, este... Y te lo paso para que te rías. Viste que está esto de moda, este filtro... Sí. Que vuelve a la gente... Sí, vieja. Sí, o sea... Yo ya me hice uno y ya me hice más viejo. Sí, pues... Me hice como de 90. Mira lo que le saqué, le salía a Chabelo. Buenísimo. Cuando era chavito. No, 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 mira. Salió al revés. No, sí, no, lo que dice arriba. Dice... Este compas se reinició. Se resentió. Se resentió. Pero no pude decir la primera parte. Sí, 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 sí. Chabelo, niño de 13 años al que solo le envejeció el cuerpo. Su nombre real es Javier. Ese es un dato extraordinario, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Buenísimo. Solo le envejeció el cuerpo. Sí, él sigue. Él sigue adentro, ¿no? Bueno. Y así muchas, ¿eh? O sea, hay este tío que hay... Adel Ramón es el 48. Ah, ¿eh? Es el 48. A ver. Qué bueno que tengo aquí a mi ayudante. Sí, sí. Que me dice 48... Ah, sí. Ah, en la página. Sí. Escúchame. Página 48. Página 48. Adel Ramón es talentoso conductor, actor mexicano, nacido en Monterrey. Sin él, la televisión no hubiera sido otro rollo. Oh. Definición tal cual. Pues sí. Tal cual. Ahora, son mis cuates, digo. A uno les fue bien y a otro no también, ¿no? Ajá. Tengo por ahí algunos que no les fue tan bien. A ver, Diego Maradona, por ejemplo. Armando Maradona. Armando Maradona. Armando Maradona. Fútbolista argentino que demostró que Dios sí consume drogas. Bueno, no, mi Dios. Bueno, es que así le dicen. Sí, sí. Tú preguntan a un argentino, ¿quién es Maradona, Dios? ¡Punto! Punto, punto, punto. Kate del Castillo, talentosa, bella actriz mexicana, con más huevos que muchos hombres, incluidos los delincuentes y políticos en este país. Sí, uy, uy. Que Kate fue a hacer una película allá a Bolivia también. Sí, no, bueno, Hugo Sánchez, futbolista, nacido en México con acento español y más desplantes que goles. Y Chespirito. 34, Chespirito. Genial escritor atrapado en el cuerpo de un chavo. Es un capo. Es todo. Fin del comunicado. ¿Está bien? Pues sí, su personaje más famoso es el chavo. Sí. Es el chavo del otro. Tal cual, ¿no? Rompió las fotos. Quizás porque le dicen Chespirito, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, ok. Por Shakespeare. Por Shakespeare. Y Chiquitito. Pero entonces hay muchos. Pero hay gente que yo no conocía. Sí. Entonces es lo padre del libro que mis hijos me ayudaron, mi mujer, hay pedagogos. O sea, había que llegar hasta mil. O sea, tú dijiste... Sí, claro, va a ser mil. De repente dije, ¿a quién más pongo? ¿No? Claro que me faltaron. Pero hay pedagogos, hay músicos, hay músicos de la generación de mis hijos, hay el creador de... del Nintendo, el creador de Mario Bros, ¿no? Ah, ya, claro. Que ahorita no recuerdo el nombre, pero aquí están. O sea, hay filósofos, hay todo. O sea, son mil personajes. ¿Sabes? Ahora, el chiste es que, insisto, el chiste es, este, que lo leas y digas, no sé quién es, pero pues averiguas, al menos esto ya te da una pista. Claro, claro, es eso, ¿no? O sea, te da una pista como decir... Ahora, ahora si te quedas con la biografía, pero lo leí en la biografía, es un... Sí, claro. ¿Tú sabes quién es Valentina Tereshkova? No, no, ¿quién es? Primera mujer en salir al espacio exterior. Ah, bueno. ¿Ya? ¿Cuál? Entonces, si ya quieres saber de su vida, pues te metes y te lo juro que encontrarás su vida y obra, que deben ser maravillosas, pero es la primera mujer que se fue al espacio. Listo. Y eso, con eso ya buscas todo, ¿no? Ya, o sea, es como... Es un lindo inicio de camino, ¿no? Claro. Exacto, para empezar, ¿no? Qué lindo aporte. Exacto. Sí, bueno, la idea es este... La idea es que este... Que con humor, con un poco de... Sí, Jill, dice Jill Tartar. Jill Tartar. Jill Tartar, astrónoma estadounidense, fiel creyente en la vida extraterrestre. Dice, no podemos... Ella dice, no podemos decir que los peces no existen solo porque no hay uno en un vaso de agua. Claro. Entonces... Totalmente. Es una científica que lo que hace es asegurar y yo creo que no va a descansar hasta tratar de demostrarlo, ¿no? 99, 98, Heath Ledger, él es el guasón. Punto. Este es el guasón. Y pues sí. Y ya está. Es que es impresionante, ¿no? Claro. Ralph Fins, Ralph Fins, él es Voldemort. Ahí está. Sin embargo, Ralph Fins tiene una vida muy prolífica porque además es un gran actor chispiriano. Sí, tiene muchas cosas, pero la gente lo... Pero si tú quieres saber más de Ralph Fins, ¿sabes qué es Voldemort? ¿Sabes qué es él? Perfecto. Ahora averiguas su vida. ¿No hay... ¿Ubicas a Meg Ryan? Meg Ryan, no. A la actriz. Dice, el mejor orgasmo del cine. Ella también fue bonita. Es muy famosa por la película de... Ah, ¿cuál? La de When Harry Met Sally. Ya. Esa es un café con Billy Crystal y finjo un orgasmo en el medio de un restaurante. Y ahí está. Y es un clásico de la comedia americana, de la comedia romántica americana. Ah, bueno. En Harry Met Sally. Cuando Harry conoció a Sally. A Sally. Es un peliculón, no te lo puedes perder. Ah, buenísimo. Ahora también hay muchos cineastas, muchos actores de cine porque soy muy, muy cinéfilo. A ver. Pero también hay músicos, hay músicos mexicanos, ¿no? ¿Ubicas a Cricri? Cricri, sí, claro que sí. A ver. Él es Cricri, por supuesto, sin él este país sería otro. De los mejores compositores que ha habido en el mundo. Yo dudo que solo haya compuesto para niños. La patita, el chorrito, la narita, el cucurumbe, el ropero, el chivo, el ciclista, la muñeca, hay muchos más, aún lo extrañan, nosotros también. Ah. Porque era un gran, gran compositor. Claro. Para niños, obviamente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Y hermoso. Ahí está. Cantinflas debe estar también. Sí, por supuesto. Cantinflas creo que es de los primeritos. Cantinflas, comediante mexicano. que hablando sin hablar, no, comediante mexicano que hablando sin hablar bien, fue más escuchado que los que hablan bien. Totalmente, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso. Me voy a pasar leyendo. Pedro Infante. A ver. Popular cantante mexicano que no cantó con la voz, sino con el corazón. Ah. Ah, cabrón. Esto sí me inspiré, ¿no? Sí, sí. Todo chingón, no. Está bonito, ¿no? ¿Qué dice Jorge Negrete? Pero algunos sí dije, ¡ay, hijo de su madre! Jorge Negrete, busquen a Pedro Infante, lo mismo. Exacto. Lo mío, pero más barato. Este, Angélica Rivera, ¿la ubicas? Sí, sí, sí. A ver, pero... ¿La ubicas? Sí, claro que sí. Actriz con récord guínez, ya que representó el mismo papel durante las 24 horas de 6 años. Tal cual. Está muy fuerte, ¿no? Sí, sí. Gandhi. Delgado, linda, hindú, que solo se alimentó de ideas. Está bueno. Sí, sí, sí. Después, Benito Juárez, ese les va a gustar. ¿Tú ubicas a Benito Juárez? Claro, sí, sí, sí. Si no, te voy a golpear. No, pero en realidad, aunque no crean, Benito Juárez y todo eso, lo ubicamos gracias a nosotros a Chavo, ¿no? Que no se ha culturizado de esa manera. ¿Ustedes entendieron? Presidente mexicano, que solo sus huevos pesaban más que el cuerpo completo de Maximiliano. Maximiliano fue el emperador que tuvimos aquí en la época de la Reforma, el emperador que nos mandaron de Habsburgo. Benito Juárez era presidente y peleó por conservar la independencia de México, de que no se convirtiera en un imperio. Finalmente lo mató. Ganamos la guerra contra la falancia y lo fusiló. Guau. Entonces, era un hombre indígena, además, Benito. Entonces dice que solo sus huevos pesaban más que el cuerpo completo de Maximiliano. Es una metáfora, obviamente, de decir que el tipo tenía unos cojones muy fuertes, ¿no? Qué increíble. Es un libro muy entretenido, habrá que decirlo. Sí, sí, sí. Y ya se dieron cuenta que, pues, hija, las risas. Que es claro, y también, obviamente, te genera un debate, ¿no? Te genera un debate, claro. Puedes estar de acuerdo o no con algunas. Algunas me dijeron, yo no estoy de acuerdo con lo suelo. Y dije, bueno, pues, está bien. Es mi punto de vista, ¿no? También es como este... Pues, te decía, es como una forma de conocerte también, ¿no? Sí, conoce a Jorge Ortiz de Pinedo. Sí, claro que sí. Cándido comediante mexicano que, sin serlo, fue el doctor más querido de México. Oh, qué lindo. Qué lindo juego de palabras para él. Sí, pero si es que, además, y cuando él lo lee, pues, sabe que me refiero a su, este... ¿Conoce a Jorge Falcón? Claro que sí. Le mando un abrazo a él. Coco comediante mexicano. No hay nada más que decir. Ahora tengo que que hay gente, este... Muchas gracias. Gente desconocida, para mí. Ajá. Y seguramente va a haber gente desconocida para cualquiera que lo lea, ¿no? Está Alejandro Delius. No, es un chiste, hermano. Es que en Bolivia tenemos... Le mando un gran abrazo a él. Y por un programa de televisión, a un cantante, a un conductor en Bolivia, le dicen el desconocido. Lo que pasa es que él era jurado de un programa de imitación. Y va un imitador y él empieza a criticar. Le dice, o sea, no cantas igual. Y dice, ¿por qué me criticas? Y yo no te conozco. Así le respondió en el programa. Entonces se volvió viral y él fue el desconocido. El desconocido. Entonces tú dijiste, hay mucha gente desconocida y yo estaba ya buscando. Se me criticaba. Tal vez está. Y tiene que ver con lo que te dije hace rato. La gente no tiene obligación de conocerte. Totalmente no. No. No tiene obligación. No tiene obligación. Te pueden conocer. Claro. Pero si tú vas a la calle y te encuentras con un policía que no te deja entrar y dices, ¿no sabes quién soy yo? Eso ya es. La gente no tiene obligación de conocerte. Totalmente, ¿no? Eso es absurdo. Una cosa es el afecto. Por supuesto. Por supuesto. Sí. Claro. Y otra cosa es que te conozcan. Que digan absurdo. Porque además te arriesgas a que te digan, ¿qué no sabes quién soy? Si eres el mamón que sale en la televisión. Claro. Pues te arriesgas a que te digan otras cosas. Bueno, también te lo ganas si eres así, ¿no? Totalmente, ¿no? Los códigos 22 tienen que nacer de la gente. ¿No? Principalmente los 44. Los 44 son muy buenos. Esos tienen que nacer de la gente. Esos. Claro. Los 11 está bien. Que te traten a gusto. Yo estoy a gusto con mi 11. Sí, llego a mi casa, llego al restaurante. Señor Castillo, bienvenido. Bienvenido. Pasa, tequilita ya listo. Muchas gracias. Tequilita ya listo. ¿No? Todo va a dar. Me dice una gran referencia. Porque cuando nos entreviste a toda la logia, que son una logia, les voy a decir un código 11, pues no se va mal. Sí, no, no. Un código 11, ¿no? Aunque sea. Aunque sea. Aunque sea, pues adelante metiendo garcillitos, ¿no? De la cola. Gracias a ti por recibirnos en tu hogar y este tiempo. Te admiro. No sabes cómo. Yo veía, yo veía. En realidad, ustedes son los culpables de que yo haga televisión. Ah, qué bueno. Y yo, el 97, 98, allá daban sábados el programa. Sí. En Televisa Internacional, el canal de las estrellas lo daban el sábado, en la noche. Y ya lo transmitían desde el 98, 97. Sí, ese era lo zonicable. Sí, exactamente. Porque en el canal sí encontramos hasta el 99. Exacto. Pero ya ves, hasta donde llegamos, la verdad. Sí. No, este, no puedo creer. Y yo me acuerdo de ti y yo decía, no puedo creer. Es más, la manera del noticioso, los flash informativos. Los flash informativos al estilo inigualable. Exactamente. Y la voz. Muchos sketchs que hiciste de pintor también. Sí. Muchísimos, ¿no? Es que hicimos de todo. De todo. O sea, yo perdí la cantidad de números, la cantidad de sketches que hicimos. No sé. Me atrevo a decir que miles. Y la verdad es que yo río muy parecido a ti, porque tu risa en otro rollo. Está bien. Ya cambió, ¿eh? Ya mi risa ya cambió. Ya no está tan aborregada. Sí, es tal cual. Y yo decía, pero ¿por qué me molestan si yo río como él? ¿Por qué me nace? Yo lo sentía así. Pues ya que yo patiño, ya no sé si soy patiño o yo, no me importa. Yo me reía mucho con Adal. Es que lo disfrutabas. Yo lo disfrutaba mucho. Yo, si Adalberto estuviera aquí enfrente, yo estaría riéndome porque creo que es una virtud, ¿no? Que te rías, que te rías con las cosas que te gustan y te vas a enreír y que los demás te hagan reír. Y si yo aburría algo o oíse reír a otros, pues también es muy satisfactorio. No, a mí me encantaba. Y yo lo sentí. Y es que yo creo que el auténtico toda la vida lo va a vender. Siempre. Porque ya eras auténtico. Y eres auténtico. Y eso es lo que te agradezco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es un placer. Muchísimas gracias. Aquí en su casa. Lo que sea, por favor. Muchas gracias. Pausa y volvemos. Pausa y volvemos.